¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Ey! ¡Ey! ¿Y eso qué dice? ¿Y eso qué dice? ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira cómo va en la crisis! ¡Mira cómo está en la crisis! ¡Ay! ¡Ey! ¡Brilla, que brilla! ¡Ey! ¡Ey! ¡Brilla, que brilla! ¡Ey! ¡Sí! ¡Brilla, que brilla! ¡Ey! ¡Debe! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Bilida, que brilla! ¡Bilida, que brilla! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Vájense ¡Mira cómo baila Cris! ¡Mira cómo baila Cris! ¡Mira cómo baila Cris! ¡No me vas a quedar mal! ¡No me vas a quedar mal! ¡Estoy envuelvo! ¡Rompe los cueros! ¡Y hace pasitos! ¡Y hace pasitos! ¡Hay una pasión! ¡Brilla que brilla! ¡Brilla que brilla!